Música Señores, gracias por continuar esta mañana aquí con nosotros. Etan Mitoribio es nutrióloga clínica. Doctora, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, hemos invitado, le hemos invitado porque hablar de este tipo de cosas es innecesario. Queremos que la gente haga preguntas. Le vamos a poner el número telefónico en pantalla. Pero voy a empezar preguntándole porque aquí mismo tuvimos algunos trabajos sobre la alimentación, seguridad alimenticia, la forma en que nos comportamos con los alimentos, la manera en que consumimos, el tema de la responsabilidad al momento de producirlos, de consumir, la cadena alimenticia, son tantos temas. Pero bueno, siempre a la gente le preocupa qué cosas le hacen daño. Y entonces, quisiera comenzar por ahí porque alguien dijo aquí era los aceites, las harinas, la sal y el azúcar. Que si controláramos esos cuatro factores, estaríamos probablemente camino a una buena alimentación. ¿Qué tiene de cierto eso? Bueno, tiene mucho de cierto, pero realmente lo que más daño hace son los excesos. Porque una alimentación que sea sana debe ser variada, equilibrada y bien proporcionada. En primera instancia, todo lo necesitamos. Lo importante es conocer qué cantidad debemos de comer y además con qué regularidad podemos consumir este alimento. Porque lo que realmente está mal es el exceso de comer siempre lo mismo, no tener una variedad en el plato, no incluir un alimento que sea de colores. Siempre les digo a mis pacientes que lo principal es tener un plato colorido. Este plato lo vamos a conformar por los vegetales y las frutas. Si no los consumimos, ahí entonces estamos fallando. Y principalmente me he dado cuenta que aquí en República Dominicana no todo el mundo le gusta consumir frutas y vegetales. Por alguna razón que no la conozco, pero realmente en nuestros platos no es muy común ver muchos vegetales. Y eso es lo que deberíamos de hacer. Enfocarnos en aumentar el consumo de fibras, en aumentar el consumo de verduras y vegetales. No solamente limitarnos a poner una sola rodita de tomate y un poquitico de repollo. Sino ser un poquito más amplios a comer esta cantidad de alimentos. Bueno, usted como nutrióloga clínica, yo le preguntaría cómo valora la bandera nacional. El arroz, el bichón y la carne. O sea, cuando tenemos esa composición, en términos alimenticios, ¿nos estamos alimentando? Bueno, en términos alimenticios sería una bomba. Porque imagínate, ponen una loma de arroz para empezar y se pone una cantidad muy pequeña de las habichuelas y una porción muy pequeña de la carne. Entonces a veces combinamos esto con arepitas de maíz o con plátano maduro frito o sino arepitas de yuca. Entonces aquí viene más hidratos de carbono. Bueno, realmente no está mal el concepto. Lo que está mal es la proporción. Porque deberíamos de tener por lo menos una taza de arroz con una taza de leguminosas que ahí entran las habichuelas o los guandules. Y tendríamos que tener una porción de carne que fuera mayor. Conocemos que evidentemente no todos pueden comer la cantidad de carne que necesitan porque está un poco costosa. Pero en un mundo ideal, lo mejor sería que hubiera una proporción proteica de mayor tamaño, por lo menos de 6 onzas, para que sea más balanceado. Y que esto lo combináramos entonces con un plato que sea bien colorido, lleno de vegetales que ahí pudiéramos poner. Por ejemplo, el tomate, el pepino, la lechuga. También tenemos el repollo. Y también un poquitico de ají morrón. Sería ya un poco más proporcionado. Ponerle menos arroz y ponerle más proteínas y ponerle más vegetales. Bueno, ahí tiene la gente los números de teléfono. Algunos ya están llamando. Si tiene alguna duda sobre su alimentación, la manera en que lo lleva, una enfermedad y que usted vive con un tipo de alimentos, puede aprovechar ahora y preguntarle a la doctora, la doctora Toribio. Vamos a ver esta primera llamada. Buenos días. Aló, buenos días. ¿Desde dónde usted habla? Sí, ¿desde dónde? Me voy a salir de este, me puso mi oeste. Ay, no, perdóneme, perdóneme, escríbame mejor. Vamos a hacer algo, señor director. Vamos, tómese llamada, quédese con su número y yo le devuelvo. No hay problema porque él se va a salir del tema. Otras personas que quieran preguntarle a la doctora Toribio, por favor, sobre alimentación. Porque imagínese, la doctora vive trabajando y sacó esta hora para venir aquí, estos 30 minutos. Vamos a aprovecharla. Doctora, las personas, por ejemplo, era una costumbre. Alguien se enferma, tiene mucha fiebre, se está recuperando y le hacen una sopa de gallina. Una sopa de pollo. Díganos de eso. Bueno, realmente, si tienes la gripe, con sopa te va a durar una semana y sin sopa siete días. Realmente no va a mejorar los síntomas, el virus va a continuar porque ya tiene una duración determinada de aproximadamente una semana. Pero sí, realmente, la sopa de pollo va a alimentar el alma y va a ayudar al estado de ánimo del paciente. Porque si tu mamá o una persona que te quiere mucho te da ese platito de sopa, realmente te sientes muy, muy bien. Pero si te da este platito de sopa y le coloca aullamas, le coloca papa, le pone un poquitito de yuca, le pone vegetales, por ejemplo, un poquito de brócoli, también le pone un ajícito morrón, una pechuguita de pollo. Ahí tenemos un platito completo que realmente sí va a mejorar porque recordamos que cuando tienes la gripe, pues hay una inapetencia. El paciente no quiere comer, entonces le sale más fácil digerir esta sopita que fue preparada con mucho amor. Pero realmente no va a cortar el periodo de duración del virus. Tenemos algunas llamadas más. A ver, pregunta sobre alimentación a la doctora Toribio. Buenos días. Sí, buenos días. ¿De dónde habla usted? De la zona oriental. ¿Su pregunta? Sí. Yo quiero preguntarles a la doctora, porque yo tengo 30 años que no como carne, de ningún tipo, ni siquiera embutido, ¿no? Mi comida, ensalada, pecado, arroz y alichuela, ¿no? Eso es lo que yo como, ¿no? ¿Por qué tomó esa decisión, señor? No, esa decisión yo la tomé porque a mí nunca me gustó la carne. Tú sabes que cuando uno era niño, a uno le echaban la pata, la molleja, el cocote, la rabisa. Y entonces yo le tenía asco a eso, ¿no? Bueno, gracias, señor. Yo me imagino, usted quiere saber si eso le afecta a su salud o algo así, ¿no? Bueno, sí. Si en 30 años yo tengo que no la como, si ha afectado mi salud, ¿en qué? Yo me siento bien. Doctora, la ausencia de carne en una dieta, ¿qué implica? Bueno, realmente la ausencia de carne en una dieta va a representar muchas veces un déficit muy significativo de hierro y de otras vitaminas. Entonces, cuando vemos a una persona que tiene un régimen alimenticio basado plenamente en vegetales, lo recomendable es que se suplemente de manera adecuada con las vitaminas que le van a faltar. Mi recomendación para el señor es que asista a mi consulta para hacerle una evaluación nutricional y ahí por medio de analíticas poder ver si tiene algún déficit de macro o micronutrientes, poder chequear un hemograma, porque así, por una simple llamada, es imposible saber cuál es el estado nutricional de este paciente. Eso es importante. ¿Puedo valorarme mi estado nutricional? Usted podría hacerme, por ejemplo, decirme, mira, tú estás abusando de la grasa, tienes que reducir esto, debes comer esto, eso te responde a unos valores, no a una mirada, ¿cierto? Realmente, por eso están las analíticas y por eso está la historia clínica, que es sumamente importante. Evidentemente, con algunos datos que me puede decir la persona, estoy perdiendo el cabello, tengo la piel muy reseca, mis uñas están quebradizas, me siento cansado o cansada, tengo déficit de sueño, estoy sin ánimo, pues ahí yo puedo determinar más o menos que sí existe algún tipo de carencia, pero para yo especificar necesito obligatoriamente pues ir a las analíticas. También no tomo sol, bueno, ahí pensamos en vitamina D, no como carne, bueno, pues ahí pensamos en que tiene algún déficit de macronutrientes. Entonces, es un paciente que, por ejemplo, está abusando de las grasas, bueno, pues ahí yo puedo pensar que puede haber algún tipo de dislipidemia, un problema en el colesterol, los triglicéridos, y también viéndolo podemos notar si la persona está muy gordita o si está bajo peso. Pero ya para dar el estado nutricional en específico necesito analíticas y una historia clínica, hay que verlo. Tenemos otra llamada rápidamente, buenos días. Sí, buenos días. ¿De dónde habla usted? Desde Houston. Ah, perfecto, cuéntenos. Siempre escuchándote por todas las vías. Le quería preguntar a la doctora, una persona que salga con el colesterol un poquito alto y también, ¿cuáles son los alimentos que debe de ingerir y para el hombre, ¿cuáles alimentos son buenos para incrementar la testosterona y para la mujer también un balance hormonal? Gracias. Está muy interesante su pregunta. Lo principal es que por la voz me imagino que tiene que tener más de 55 años. Si hay un bajo nivel de testosterona en usted, mi recomendación es que visite al urólogo para que chequee bien cómo están funcionando sus hormonas y cómo está funcionando principalmente su próstata. Es importante recordar, voy a aprovechar, estar en este espacio, que es indispensable el chequeo de próstata en los hombres mayores de 45 años. Y si hay algún tipo de historia de un tío, de un hermano que el padre sufrió o el abuelo, pues como ya hay un familiar de primera línea, deben empezar con los chequeos desde los 35 años. Es importante destacar que cuando hay una alteración o una hiperplasia prostática benigna, que es un aumento del tamaño de la próstata, pues el hombre va a presentar disfunción eréctil en muchas ocasiones y también va a presentar un problema de la micción y es que baja el chorro cuando va a hacer pipí. Y se pone cada vez más pequeñito y hay una urgencia de orinar. ¿Usted no orinaba de noche? Pues lamentablemente empezó a orinar mucho y no lo puede contener, siente que se le va a salir, pues es momento de visitar su urólogo. Ya hablando a nivel de alimentación. ¿Hay alimentos que den potencia, doctora? Porque esa es la pregunta que yo creo que algunos hacen. Bueno, realmente se atribuyen que los mariscos y ciertos alimentos pues pueden subir la líbido. Pero algo muy importante es que todo esto tiene que ver con las hormonas y por más que los consumas, si no tienes un buen balance hormonal, si metabólicamente no estás trabajando de la manera correcta, pues va a haber problema. Algo muy importante que hay que destacar, cuando el hombre empieza ya a fallar y presenta una disfunción sexual a una tempranedad o la presenta de manera rápida, hay que ir al cardiólogo porque eso es un índice de que algo está sucediendo de la forma cardiovascular. Si el amigo no funciona bien, pues probablemente usted está teniendo algún tipo de problema de hipertensión o algún desbalance cardiovascular. Pero siempre le recomiendo a todo el mundo que tenga una buena alimentación acompañada de una buena hidratación de variedad en los alimentos. En las proteínas es bueno consumir carne de res por lo menos dos veces a la semana, no debemos de exagerar. Y está muy, muy bueno consumir el huevo. Anteriormente se pensaba que si consumías mucho huevo, pues se iba a aumentar el colesterol, cosa que no es verdad. Eso fue una moda de los años 90, pero ahora sí vemos que el colesterol no se va a aumentar solamente por el consumo de huevo. Sí, sí vamos a aconsejar que evidentemente tenga un control en la cantidad de huevos que va a comer en la semana. Pero menciona este alimento porque está rico en proteínas y es el más económico. Es atesino. Entonces, al ser una proteína neta, pues entonces es más fácil que usted compre dos huevos a que tenga que comprar una libra de carne, porque no todo el mundo puede. Pero realmente es muy importante controlar el consumo de las azúcares, eliminar lo que son los refrescos, estas bebidas carbonatadas. También limitar el consumo de los aceites y las mantequillas. Yo recomendaría que utilicen aceite de oliva extra virgen, pero no todo el mundo puede. Así que si va a utilizar, pues por ejemplo, un aceite de soya, pues que lo limite a un consumo muy pequeño, haciendo que los alimentos que usted se coma sean asados o al horno o hervidos o al vapor. No freír tanto. Doctora, esa idea de que el aceite de coco es también una buena solución, la gente con el aceite de coco, ¿es tan bueno como se sugiere el aceite de coco? Realmente es bueno, pero no tiene tantas propiedades como se le han querido atribuir, porque han querido decir que el aceite de coco es como si fuera un superalimento que te va a cambiar la vida. Esto no es verdad. Todo alimento tiene una repercusión a nivel orgánico, pero no existe per se un solo alimento que te vaya a poder llenar de todos los macros y micronutrientes que tú vas a necesitar para poder cumplir con los requerimientos nutricionales de tu organismo. Todo debe ser bien controlado. Y uno de los mejores aceites es el aceite de oliva extra virgen que pertenece a la dieta mediterránea y que es un patrimonio de la humanidad porque es una dieta que ha demostrado que de verdad ayuda a la salud cardiovascular. Por eso vemos que los españoles, por ejemplo, son tan longevos y tienen mejor salud y duran más tiempo en actividad. Tú puedes ver a una persona de 90 años trabajando. Y caminando en los parques. Y caminando en los parques y manejando. Cuando aquí lamentablemente vemos que una persona de 67, 70 años ya está inactivo totalmente. Entonces la alimentación es determinante para poder llevar una vida sana. Rápidamente sus preguntas a ver con la doctora. Creo que va a tener que volver. Tenemos muchas preguntas. Buen día. Buenos días. ¿De dónde habla usted? Sí, yo hablo de Villa Aura. Mi pregunta es sencillita. Yo quiero que ella me hable de la sopa de pata de pollo solo. Que dicen que tiene mucho colágeno. Esa es mi información nada más. Pueden. Y el aceite de traviso. Yo tengo más de 40 años que eso es lo que uso. Un chorrito al arroz blanco. Un chin a las ensaladas. Aquí no se usa aceite ni mantequilla, ni margarina, ni nada de eso. Perfecto. Díganos. Yo como la comida, como se dice, sarnosa. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, sí, en realidad es verdad. Es verdad que las patas de pollo, también las patas de cerdo y las de vaca tienen una gran cantidad de colágeno. Pero hay algo que tenemos que poner, que especificar. Y es que ese colágeno que usted va a comer, semidoña, no va a ir para preparar su piel y ponerla más bonita. Porque a veces piensan que con el consumo de colágeno, pues se van a poner más jóvenes. Y realmente no es así. No hay un alimento que diga que va a ir a un órgano en específico, sino que va a trabajar en toda la totalidad de su organismo. Lo que usted tiene que chequear es cómo va a condimentar esas paticas. Porque si las pasó de condimento, si las pasó de picante, si tiene mucha grasa, pues ya los beneficios que le podía dar, pues realmente se van a ver mermados. Por esa cantidad de sal, de sazones, y más aún se utiliza el glutamato, que es lo conocido como la sopita, que realmente deberíamos evitarla. Habría que evitarla. Habría que evitarla. Pero sí, realmente en las paticas, como ya dije, y en la gelatina, sí podemos conseguir colágeno. Una última llamada, vamos a ver. La última. ¿Es ahí? Sí, ¿desde dónde? Abre, aquí de... Me quedan dos minutos. Si usted puede decir, lo estaba pensando usted. ¿Usted tiene una pregunta para la doctora? Sí. ¿Su pregunta cuál es? Que, ¿cuál es el... la función de una nutrióloga en un país hambreado? Que en vez de... Vamos. Yo creo que tenemos, sí, tenemos... ¿Qué hace una nutrióloga? Si es la pregunta que él quería hacer. Sí, ya, ya, sí, se entendió. Realmente el nutriólogo clínico es el encargado de llevar el régimen nutricional de los pacientes en todas las etapas de la vida. Atendemos desde niños hasta envejecientes, mujeres embarazadas, todo el mundo. Pero él especificó que cuál sería el papel de un nutriólogo nutricionista en un país donde reina el hambre. Definitivamente, como nutrióloga, muchas veces trabajamos en combinación con otras instituciones para crear políticas que puedan ayudar a mejorar el abastecimiento de los alimentos y generar dietas que sean más económicas para un país donde hay pobreza. La opinión de ustedes, por ejemplo, es importante a la hora del desayuno infantil, por ejemplo, en la escuela. Exactamente, es muy importante para trabajar lo que son los... la alimentación de los enfermos en los hospitales públicos, la alimentación de los niños en las escuelas, la alimentación de los envejecientes en los lugares de cuido, y un sinnúmero de cosas que realmente gratifican este trabajo y que ayudan a crear muchísimas políticas públicas que van a ayudar mucho la parte nutricional del país. Informando, eso es lo primero que yo vine a hacer el día de hoy, informando de forma gratuita y directa a la población de qué usted debe de comer y qué no debe de comer, y cuáles son las opciones más económicas que usted puede encontrar en el mercado para brindarle una buena alimentación a sus hijos y para que usted pueda desarrollarse de la mejor manera. Realmente es un buen trabajo. Yo le agradezco, me gustó, vamos a volver con la doctora otro día porque es de decidir entre una fritura y un puesto de fruta. Por ejemplo, cosas tan sencillas. Exactamente. Gracias, doctora, por estar esta mañana. Gracias. Señores, nos vemos mañana. Muchísimas gracias a todos. Mañana es otro día. Gracias.